¡Ya! Hay que meter las manos por delante, para que me llegue la ropa. Vamos Paco, a ver cómo va esto. A ver si hay que ir perdiendo la cintura. A ver si hay que ir perdiendo la cintura. ¿Cuánto llevamos? Sí, cinco. Espera, espera, que está cuando llegamos. ¡Vamos, Paco! 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 ¡Vamos, Paco!